Tienes prohibido ver a los Jones en tu vida. ¿Qué? Mamá, papá, no pueden hacer eso. Solo escuchen un segundo. Fred y yo nos vamos a casar. ¡Oh, no! ¿Ustedes qué? Estamos comprometidos, así que no nos pueden separar, ¿cierto? ¿Fred? ¿Qué? Oh, ah, cierto. Amo a Daphne. Ella es lo más importante en mi vida. Además de la pandilla, resolver misterios, trampas y mi papá. Claro, son cinco cosas.